Este pueblo es el pueblo de Dios Y este pueblo de Dios hizo a su vida con Dios A Jesús de Salvador Y este pueblo de Dios hizo a su vida con Dios A Jesús de Salvador Este pueblo de Dios Y era con poder Este pueblo de Dios Era con poder Este pueblo de Dios Nada es para mí Nada está el pueblo de Dios ¿Quéanish de Diosчив sabemos Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Si siente herbs o chego Que ha ido aigator Que estás en conocido Así es unaicsBE A comentarios Y yo digo que sí Que mi corazón ya tenemos Porque en conoceremos La gloria de Dios, porque ya contemos la gloria de Dios Como te crees, como te crees, como te crees Como te crees, como te crees, como te crees Como te crees, como te crees, como te crees Como te crees, como te crees, como te crees Como te crees, como te crees, como te crees ¡Viva la pena de esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Viva la pena de esperanza! 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 ¡Viva la pena de esper Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Así, 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 así se alabaron Con sus cerилось, con sus firminos, con sus nerviosos Así se alabaron, así, así, así Así se alabaron, así, así, así Así se alabaron Tiene conformidad, entramos en mi corazón Y en los tribunales, entramos en mi corazón En victoria, en victoria, en victoria ¡Oh! 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 ¿De la cabeza lo sé? ¡Oh! 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 ahora y ahora ahora y ahora con poco a con poco a con poco a con poco a busca abajo no ve la diferencia no ve la diferencia y me escucha y todo me dice lo que va no te va Si no te vas, no te vas, si 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 el ángel le decía, recibe la bendición, y el ángel le decía, recibe la bendición, 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 bend en el Rehomec , en el débuto de José, en la cabeza, en los pies de las cabecas, en los piemarras los pies y siempre en quien yo lo llamo y siempre nos vemos luego, 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 como fue mi como ya, 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 como La sangre grisos tiene que poder La sangre grisos tiene que poder La sangre grisos tiene que poder y 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 Ahí está la unión, ahí está el poder Yo sé que lo tomo fuego, yo sé que lo tomo allá Yo sé que lo tomo fuego, yo sé que lo tomo fuego Yo sé que lo tomo fuego, yo tomo fuego y como allá Como fuego y como allá, como fuego y como allá Yo tengo una percusión, llegando desde el cielo Yo tengo una percusión, y en la luz del cielo Yo tengo una percusión, y en la luz del cielo Yo tengo una percusión, y en la luz del cielo Yo tengo una percusión, y en la luz del cielo Yo tengo una percusión, y en la luz del cielo Yo tengo una percusión, y en la luz del cielo Yo tengo una percusión, y en la luz del cielo Yo tengo una percusión, y en la luz del cielo Yo tengo una percusión, y en la luz del cielo Yo tengo una percusión, y en la luz del cielo Yo tengo una percusión, y en la luz del cielo Yo tengo una percusión, y en la luz del cielo Yo tengo una percusión, y en la luz del cielo Yo tengo una percusión, y en la luz del cielo Yo tengo una percusión, y en la luz del cielo Oye, matoso, déjate Sergeant, hermano, recibe la bendición Bendición, 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 bendición Sacolé, André Tricho, chaco, sacolé ¡Ahí está! 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 ¡Ahí Me está cayendo aquí Mi santo me lo llame en ti Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré